Ya sabéis lo que vamos a hacer ¿Qué pasa? Joder ¿Esto, tío, ya? Calmaos, calmaos El mago, tío, que es gilip... A ver, a ver, ¿qué hay que decir, Sergio? Solo quería desearos un buen viaje Que vamos a tener un viaje largo Porque estamos en una nave Te voy a votar Que solo os estoy deseando un buen día Todo por visitas, vendido Ahora va a votar vuestra puta madre Vota, Sergio, vota, vota a alguien Voy, sí, sí, voy, 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 espera Hostia, Sergio A saber qué está haciendo Eres un c***o que flipas, brother Estoy disfrutando de mis últimos momentos de vida, hijos de c***o ¡Me den por c***o! No disfrutes, nadie te quiere aquí Voy a votar al impostor Soy el mejor mago de España Me vas a votar a mí porque eres un c***o Ha sido un placer, chicos Ha sido un placer Soy Ángel Guardián y hoy va a defenderos vuestra c***o madre